A ver papuchos y mamuchos mis amigrijillos, estoy subiendo videillos en estos momentos, vayan a ver los videillos, están interesantes y este otro va a estar potente, hemos tenido una reacción a un extracto grande de Deluxe hablando con Javi Oliveira y es que Deluxe ha respondido a Molly, si no saben Molly ha dado ciertos comentarios en contra de Nimu y de Deluxe y pues Deluxe ha contestado de forma contundente, así en modo Berserk, o sea desconozco a este Deluxe y ya ha estado potente, si vayan a verlo, el caso es que vamos a dejar en stand by esto si y vamos a pasar ahora con el podcast de la tertulia porque también tiene cositas, lo que pasa es que ellos han hecho un podcast con Selin y ya saben la que se ha armado con Selin, me di cuenta por esto, te podrá caer mal Selin pero hay que admitir que se meó Ari gameplays y Juan Guarnizo remarcando sus hipocresías, además condena a Cosco, cosa que la parejita no hizo para que la esposa de Juan pueda ser presentadora de la velada y no nada más ellos sino muchísima gente contando la misma Nimu, pero vayan a ver, vayan a ver ese extracto, si, está potente, está potente porque también se caga en Nimu de forma indirecta Deluxe, pero bueno, vamos a escuchar. ¿Qué tal estáis? Bien, estábamos pues hablando un poco de todo lo que había pasado y la verdad es que a pesar de haber mexicanos, uruguayos y latinos en general aquí, ha habido una opinión bastante hacia tu favor con todo lo que ha ocurrido. Primero que nada, ¿sabes cómo está? ¿Cómo lo llevas? Pues claro, no lo llevo bien, en plan, no, no, lo llevo bien, llevo si está en el internet, en plan, ya me han pasado más cosas y lo llevo bien, en plan, hoy están durando 5 horas, ayer también, en plan, no sé, que me da igual, en plan, no es que me afecte, tengo una mente bastante fuerte, por eso sí. Está fuerte aquí, este, el audio. ¿Por qué no te vas a aguantar a 50 niños que no viva México? Prefiero, o sea, prefiero que no me hable nadie y luego ya... Bueno, ella dice que no le afecta, Tartaja le pregunta entonces para qué, este, proteges tu Twitter, ¿no? Y ahí dice porque no tengo que soportar a 50.000 niños que le digan viva México. Pero entonces, pues sí le está afectando, sí le está afectando, porque algo que te afecta es cuando tú tomas una acción de precaución, una acción de, pues, este, contrarrestar la acción que te está jodiendo. ¿Cuál es esa acción? Viva México. Entonces sí te está afectando, aunque digas que no te afecta, ¿no? O sea, por, por simple gramática, ¿eh? Claro. Pero, ¿pero no crees que es como indicio de debilidad? ¿Demostrarles que sí te afecta? No, es que no, es que no es que me afecte, es no tener ganas de tener, dime, si no viva México, o sea, no tengo ganas. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, es que es simple, simple error, este, error argumentativo le llamaría. Dices que no te afecta, pero cierras el Twitter. Entonces, sí, incluso vas a dar a entender a mucha gente que sí, te está debilitando o te está afectando, y eso no va a cambiar por el hecho de que digas, no, es que no me está afectando, simplemente que no quiero leer eso. Sí te está afectando, porque algo que te afecta, pues, este, te, te obliga o te fuerza a que tú tomes acciones. Es así, por, por simple nivel, por simple hecho argumentativo. ¿Voyeto? ¿Todo te vayeto? Solo te vayan a hacer un negocio, ¿verdad? Pero tú piensas que el contexto en general en el que estábamos, de tener toda la velada... Y yo me imagino que ellos también pensarán lo mismo, solamente que no se lo dicen. Primera hipotenusa. A ver, a ver, a ver, ya, ya, sí, lo digo. Sí, supongo, supongo que sí. Y es que, a ver, yo siempre voy a mi rollo, yo nunca, o sea, yo hago siempre mi contenido, no me junto con gente ni famosa ni, ya sabéis, o sea, yo voy con mis cosas y ya. Entonces, claro, a mí esto yo que no sé. Pero si no se junta con gente famosa, entonces, ¿por qué aceptaría formar parte de la velada? No pensaría que al momento de aceptar participar en la velada se va a juntar con muchos famosillos, que claro, es un combate, es un combate y, pues, este, más va a estar en el rollo de entrenarse para pelear y todo eso. Pero sabe bien que al participar en esa velada, el cual es organizada por Ibai, que es un streamer súper conocido, sabe que le va a aumentar los números. No me van a decir que no, es que siempre va a necesitar alguien, siempre se va a necesitar chupar del bote, por así decirlo, y eso es lo que yo estoy viendo. De hecho, yo no les voy a hacer hipócrita, si a mí, este, me dijesen para participar en un combate, a ver, para empezar tengo miedo, a ver, si estuviesen en una buena condición, yo no me voy a poner a estar evaluando si es que va a participar este Coscu o va a participar este Ari Gameplays y que, y que está Sara Villín y Auron Play y ellos son unos nazis, Coscu es un violín, este, Ari Gameplays y Juan Guarnizo son unos hipócritas. Yo no me voy a estar poniendo a pensar en eso. Yo simplemente participo, pues, para demostrarme a mí mismo, pues, una meta, para generar, pues, este, pues, sí, lo que quiero, ¿no? Crearme un porvenir, beneficiarme para así beneficiar a los míos, a mi familia, a mi familia, a los míos y, pues, también demostrar lo mejor, lo mejor de mí. Aunque de repente ni siquiera aceptaría por, también por medio, que tampoco es que se me dé muy bien lo de pelear, pero trataría de analizar pros y contras. Pero creo que, a ver, sí que me podría, me pondría a pensar en las contras, que es este, el aguchero de la gente, porque dicen, ah, que vas a estar apoyando a un violín, a alguien que defiende a acosadores, que alguien que defiende, este, lo que sea, ¿no? Es que, por todo igual te van a criticar. Pero, bueno, en fin, vamos. ¿Te motivas a hablar de esto que ha pasado, Seri, para el combate? ¿Te amas gasolina o igual, ¿sí? Sí. ¿Le estás bajando a las horas del LOL o sigue todo igual? ¿Al LOL? Ahora se lo juego bien, Seri. Ah, te he jugado, Seri. Ahora ya se lo juego, Seri. Eso es dedicación, ¿eh, coño? Que un LOLero le baje al LOL, eso es dedicación. A ver, vos dijiste que no te molestó la opinión de la gente, pero sí te molestó la opinión de extremas que te estaban pegando. Sí, sobre todo Juan Bonito, la verdad. Yo te voy a decir algo para mí. Es peor la de Ari o la de Caprimín que la de Juani. A ver, la de la otra cosa está mal. ¿Por qué lo de Caprimín? Pues sí, Caprimín no la atacó. Ah, bueno. O sea, algo se está refiriendo a la discusión que tuvieron, ¿no? Porque, Juan, va a decir que no se mete con nadie, de que se mete mucho con él, y luego se oprimieron que se mete en todo. Entonces, yo estoy un poco sorprendente con Juan Bonito, la verdad. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo. Es muy tonto, es muy tonto el hecho de decir una queja, ¿no? De que te están atacando, pero luego eres uno de los primeros, no voy a decir el primero, eres uno de los primeros en meterte ahí al charco, ahí enlodarte. Pero entonces, pues no te quejes cuando luego te llueva a ti, ¿no? Porque sí, Juan Gordizo ha llorado, ha llorado ciertas ocasiones. A ver, no estoy diciéndote que ha llorado de forma literal, ¿no? Creo que me entienden, ¿no? Que se ha quejado. Se ha quejado cuando pues lo han aguchado, se han cagado, se han meado en él. Pero entonces, si dices que no te quieres meter en polémbulas, porque sí, por ahí hay clics, ¿cierto? Y luego está ahí él entre los primeros. En fin, de la fila. ¿Cómo que no me dice nada de eso fue nada? Pero sí dijo lo de Andorra. Bueno, en hablarlas, por ejemplo, también con esto de ponerse muy nacionalista a favor de México. Y no es mexicano, no es colombiano. Cuando pasó lo de Colombia, no se salió a pronunciarse cuando estaba matando gente en la calle de Colombia. No quiso decir nada. No quiso decir nada porque ahí la tenía clara. La tenía clara que cualquier cosa que dijese, no le iba a gustar a la gente. Bueno, es como que guerra pisada no mata gente, ¿no? Pero él sabía que si decía algo que no fuese, pues, este, a gustar. Porque, pues, no puedes contentar a todos. Y eso sí lo tenía claro. Por eso prefirió pasar. Es como que, eso es lo que yo siento, ¿eh? Que Juan Guarnizo se mete a opinar de las cosas que siente que la gran mayoría va a estar a su favor. ¿A qué me refiero? Juan Guarnizo, de hecho, lo dice. Lo dice cuando da todo el sermón para, para Selin. Que lo que ha dicho es injustificable. Que no hay forma, no hay forma de excusarla. Porque él está convencido de eso y está convencido de que la gran mayoría piensa eso. Que lo que dijo Selin, pues, es como que injustificable, ¿sí? Que tendría que disculparse incluso. Porque si no, ya sabe la que le va a caer. Eso es lo que pienso. Que Juan Guarnizo se mete en lo que él cree que ya está todo cantado. Que la moral, la moral de la mayoría va a estar a su favor. Espero que se entienda. Se entiende, ¿no? O sea, si es una polémica en la que él no está seguro qué va a decir la mayoría. Posiblemente él no opine. Posiblemente. O si opina tratará de ser... No, no. Pero, ¿qué? ¿Cómo, cómo? En el pasado, pero de igual manera incurres en hipocresía. Pasado. Podemos decir que fue en el pasado, pero de igual manera incurres en hipocresía. Hacer esas cosas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Cuando pasó lo de Colombia, no salió a pronunciarse cuando estaba matando gente en la calle de Colombia. A ver, pero ahí lo que dice Juan Guarnizo es que... A ver... Puede ser Juan Guarnizo, puede ser Ari, o puedo ser yo, o Kiko Kako Makako. Dar una opinión, pues este... No digo igual, pero decirle, oye, este sí, te has pasado aquí, quizá deberías aclarar y todo eso. O sea, este... Ahí yo no voy a decir que es que se puso muy nacionalista. Aunque puede. Puede que sea considerado como tal, porque pues sí, su sermón fue como de... Como de... Bastante rato, ¿no? Bastante rato. Un estrato grande, grande, grande. Ahí que le pilló a... A Norte Fiel casi un... Un video. No sé, supongo que lo hizo para ganar puntos con su gente, o algo así. ¿A que se ha metido contra peruanos? Ya se cago ya. Ya se cago ya. La tienes jurada, Juan Guarnizo. Ya la cagaste, ya cagaste pa' dentro. Es broma, por si acaso, ¿eh? Porque acá se tiene que especificar cuando es broma, cuando no. Si no, la gente se indigna. Palma, de igual manera, incurres en hipocresía en hacer estas cosas, Juan. Ya, pero es que ¿sabes qué pasa? Bueno, incurriría en hipocresía siempre y cuando él sacara algo, ¿no? Un comentario, algo por el estilo, y no dé una aclaración. Como que nunca pasó lo que hizo. Pero en cambio, si tú das una opinión de algo, y luego, luego tú oficialmente, así como comunicaste, esta opinión, la comunicas, pues, de la misma forma, o incluso de una forma más, este, como que dice, más notoria, pues, ya no se tendría que tomar como hipocresía, creo, a veces, ¿eh? Porque ya estás diciendo que cambiaste de parecer, que ya no piensas como tal. A ver, muchachos, yo antes era, es un ejemplo, ya, yo antes me consideraba ateo, ahora soy agnóstico, y ya lo he dicho, he aceptado, he aceptado esto. ¿Quiere decir que yo no puedo criticar ateos? ¿Tendría el derecho para criticarlos o no? No, Alancito, porque tú lo fuiste. Sí, ya lo que les, pero es que ya se lo, ya les dije. Bueno, sí que era, sí que es verdad que, pues, este, fue hace mucho, mucho tiempo atrás, pero, si tú ya, ya diste tu aclaración, y bien, bien claro, pues, pienso que, de todas formas, sí puedes tocar el tema, el tema en forma de crítica, en fin. Ya escucharon lo que dijo, ¿no? Se la ha tirado a Ari y a Juan, ¿no? Como que lo están criticando a ella, sí, porque, pues, este, está en el foco de la tormenta, el ojo del huracán, pero cuando pasó lo de Coscu, naranjas, naranjas de naranjas. Y encima Juan Guardizo diciendo que no, que Ari no sabía nada. Tampoco no me lo, no me lo, no me lo creo yo. Al principio estaba como dudoso, pero es que ya luego, cuando se enteró, tampoco dijo nada. O sea, o sea, mejor dicho, cuando le hicieron saber a la fuerza, por Dalas, es igual, igual no dijo ni chinguerete. A mí me, a mí me, boluda, a mí me rompió los huevos cuando vi a Caprimiente haciéndose la ofendida, y Ari también. Yo, la verdad, yo cuando vi que Ari le contestó a Caprimiente y que empezó a tirarte mierda ahí, vos le tuviste que haber citado el tuit y ponerle textuales palabras, déjense de ganchar por cosa del pasado, what the fuck. Sí, pero Selin alguna vez insultó a México. ¿Y qué tiene que ver con que vaya a pelearse con la lana? Y la dejaba por los suelos, boluda. O sea, es verdad que sí. Qué buena esa. Basada, güey, ¿verdad? Bueta esa. Sí, replicando lo que dijo ella. Y obviamente la hubiese pillado. Es que es imposible que no la pille. Hablando de Ari, ¿no? ¿Qué hubiese dicho? Capaz no hubiese dicho nada, hubiese pasado por alto. No sé. O hubiese borrado su comentario, quizá, para que se borre el de ella. No sé. Sí, es verdad. Me acuerdo de sí que... También, también, estaba a aclarar que Ari, cuando estaba reaccionando a la presentación de tu pelea contra las chicas, dijo que llevaba una buena relación contigo, que te conocía de años. Y que te caiga bien. Cuando le interesa. Pero ese momento... Dijo eso? Dijo que tenía buena relación con ella? O que le caía bien, le parecía que era una buena chica o algo así. No recuerdo si es que dijo que tenía buena relación con ella. Porque una cosa es que te caiga bien alguien que nunca... Pues alguien con el que nunca vas a hablar. Y otra cosa es que tengas interacción con esa persona. Bueno, no recuerdo si es que dijo que tenía buena relación con ella. Cuando le interesa, cuando no puede se mueve para otro lado, va según le interese. Lo que hay. Uy. Que yo no soy una falsa. Pero que yo no soy una falsa. Yo no voy a decir... Ay, no es... Y me voy a callar a decir... No veo mi opinión. Es que son muy falsos algunos. Es lo que hay. Es que me da igual. O sea, yo tengo mi propia comunidad formada en mi Twitch mía, que la he formado yo, de mí, de mí. Es que esto es relativo, pues, ¿no? A ver. No es por defender a Ari. Pero de todas formas, este... Hay cosas que... Hay cosas que está diciendo Selin y, pues, aplicando una lógica con cualquier otra persona, ¿eh? Hagamos de cuenta que no sea Ari. Que alguien diga, me cae... Me cae Pancracio. Ya. Me cae Pancracio, sí, es chévere y todo eso. Pero luego Pancracio la caga. La caga con algo, no sé, lo que sea. Este... A mí me puede caer bien Pancracio, pero igual, pues, este... No por eso, no por eso, este, voy a negar lo innegable, ¿no? Si estoy viendo que la está cagando Pancracio, pese a que me cae bien, pues, tengo que decir lo que hizo mal, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Que sí. También está entrando en... Está entrando en debate el si Ari Gameless, pues, sería una interesada o no. Porque, o sea, este... Ya un poquito, un poquito curioso, pues, ¿no? Un poquito curioso y un poquito bien queda, se le ve. Que, pues, este... Aparece alguien relevante o en la noticia del día. Ya los anuncian, este... Los participantes de la velada. Ay, Selin, Nisaster, Amablix y Alana. Ah, sí, que Selin me cae muy bien, es chévere, sí, esto que el otro. Pero antes no hablaba de ella. Como queriendo generar interacción. Algo parecía a lo de Grefg, ¿no? Algo parecía a lo de Grefg. Y encima para tratar de quedar bien. Ante esa... Ante esa streamer. En fin. Muy bien, no es de ningún streamer grande. Y depende de ningún streamer grande ni nada. Entonces, me da igual decir lo que pienso. Porque es que mi gente va a seguir ahí. Porque sabe quién soy y cómo soy. Entonces, los demás me da igual. Qué bueno eso. Pero no todo fuera. Perdóname, no. Es que te quería preguntar. ¿No consideras que es recogida de cable cuando en el primer clip que se viraliza es los peruanos bien, los argentinos bien, los chilenos bien, pero los mexicanos, patatata, y al siguiente día dices, yo me refería a los fandoms, a los fandoms. Uy, verdad. Hay que tomar en cuenta que Tartaja es mexicano, ¿eh? Ya, bueno, vamos. Es que el clip, el clip sí. No, pero déjame un momento. O sea, el clip cuando yo sigo, sigo diciendo, los que tienen la foto, los que tienen la foto de Ari, los que tienen la foto de Rivers, y sigo diciendo que son los que más me dan por culo. O sea, ahí digo que son ellos. Gente que tiene la bandera en México. Es que lo digo y ahí cortan el clip. Claro, si tú cortas el clip ahí, obviamente que suena fatal. Obviamente. Pero yo sigo en el clip diciendo, los cojones de los mexicanos que tienen la puta bandera de México, y las fotos de Rivers y de Ari, que están siempre diciendo tonterías. Ahí digo todo en contexto. Pero la gente, lo que hay. O sea, yo digo todo. Bueno, si habrán visto los videos que hemos ido subiendo, pues sí. Selin lo que dice es que le cortaron el clip. Y ese click, efectivamente lo que dice ella, suena fatal a solas. Que ella dice que se ha referido a los fandoms. Pues, bueno. Sabemos también cómo funciona la realidad, ¿no? Mucha gente se va a quedar con lo que ha dicho, pues a primera instancia. O mejor dicho, lo que se ha filtrado en Twitter. Y eso se ha viralizado. Y pues, seguirá, seguirá ganando vistas, reproducciones. Y pues, ¿cuántos tenemos en la tertulia? Pues bueno, no sé si llegará a... Pues a cuánto. Los videos de Shur más o menos cuántas vistas tienen. O sea, en Shur en directo. Bueno, no creo que llegue a 100.000. No, no, no. Pero, o sea, este, no va a ser este... No va a ser a la par, ¿no? No todos se van a enterar. Bueno, de hecho, ella también. En su propio string. En su propio string lo ha dicho. Pero, este... De que igual queda mal, pues queda mal, pues, ¿no? Porque, este... Hubiese usado mejor sus palabras. Hubiese usado mejor sus palabras. Aunque le hubiesen cortado el clip, ¿eh? Siempre aclarando. Es que sí, 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 suena muy generalizado. Pero bueno, en fin. En serio, para que la gente entienda. O sea, ¿cuál era el nivel de mensaje, de acoso, de barbaridad que te decía? Para que la gente pueda más o menos relacionar un poco, relacionar bien en lo que ha pasado. Vale. ¿Dimita que nos presentaron a mí? Es que es diferente decir, cierto porcentaje de, pues, del fandom de tal, 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 son así, así, así. Pero si tú dices, el fandom esto, son así. Es como que yo diga que todo el fandom de los, este, k-popers, pues, son cancerígenos. Son pesados. No puedo decir que todos. Sí que es verdad que, incluso mucha gente lo dice, que, pues, este... Que son bien... Son bien pesadas. Son demasiado intensas. Y eso, pero, pues, no considero que toititas, 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 pues, ¿no? Pues, siempre va a haber personas más elocuentes, más pensantes, con mayor criterio. Y es como que justos pagan por pecadores, ¿no? Entonces, aunque se refiriera a los fandoms, sí, sí que es verdad que le han dado bastante por culo, ¿no? Porque ya ha vivido algo muy distinto a lo que yo he vivido. Yo no recibo acoso. Ella sí. Pero, este... Por esa misma presión que le ejercen, es donde cae, pues, este... Donde cae en la... En la forma en la que se expresa. Mía lista, ¿vale? Estábamos en la... Después de que nos presentaron, teníamos... Ella y yo, bueno... Yo hablo por mí. Teníamos, bueno, tenía... El TikTok, el Instagram y todo diciendo... Eh... Pinche Españolita, güey. Te van a acabar a piñas. Así y todo. Desde el primer día que nos presentaron. Y me meto en los perfiles y los perfiles serán de las mismas personas. Fans de... Fandoms y de... O sea, yo no tengo nada en cuenta de los mexicanos. Yo estoy en cuenta de los putos fandoms de mierda. De igual a donde sea. Está la opusión de que, como me enfrento a dos mexicanas, pues, los fandoms son de México. Mucha gente dirá que está recogiendo cable. Que se está retratando. Que este simplemente está diciendo esto para que... Pues... Como para que dé una pseudo aclaración. Y la gente no le tire mierda. O estaría diciendo la verdad. Para eso tendría que ver... Pues... Ese directo, ¿no? O sea, de su propio Twitch. Y da una pereza. Dios mío. Y ni sé cómo buscar esa vaina. Pero sí que es verdad que no solamente aquí lo está diciendo, sino también lo hemos visto. Lo hemos visto en uno de los videos. Vayan a verlos. En el que dice que ya se está refiriendo a los fandoms. ¿Sí? Pero ese clip, pues, está cortado este... A ver, ¿y quién lo cortó? Ese tal Apolo, ¿no? Él sabe entonces, porque él fue el primero que puso ese tuit, creo yo. Él debe saberlo. ¿Por qué lo cortó ahí? Y luego se hizo como el indignado y todo eso. Y pidiendo que no la acosen, que no la ataquen. Es un pendejo ese manda, ¿verdad? Va a pedir eso sabiendo lo que le va a pasar, lo que le va a caer. En fin, vamos. Pero yo me estoy diciendo a los putos fandoms de mierda. Que es lo peor que ha pasado a internet. Y lo sigo diciendo. O sea, los putos fandoms es una puta mierda. Te va a caer. Yo lo digo con los dos que más likes tienen. Y resulta que son fandoms de tío. Y yo, obviamente, lo toqué más a dos. Y aparte, yo encontré otros dos que eran de FIFA y de Swifties. O sea, se te juntó por el lado de México. Porque obviamente el clip se empezó a viralizar en otras cosas que no tienen que ver con el mundo de streaming. Y ya, fan de gente directamente de México, está súper ofendida contigo. Y te digo, ya hay un hilo de Swifties que tiene como dos millones de reflexiones. ¿Son Swifties? Sí. Bueno, lo que estoy diciendo es cierto. O sea, no solamente ha chocado con el mundo del streaming, con el mundo de los youtubers y todo eso. Sino ya también con gente muy nacionalista. O con gente que no es que está metido en el contenido del salseo. Por ahí vía Soul, ¿no? ¿Perdón? 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 Pero que son mexicanas. O sea, son peligrosos. O sea, suma la que son mexicanas de locura por dos. Son peligrosos. Y aparte, otro de FIFA. Pero, ¿sabés cuál es el problema de la taca? ¿Hubo creadores de contenido que estuvieron alentando eso como Mike de la máquina del Mike? Es un contenido de FIFA que de la nada empezó a retweitear cosas en contra de ella para que le cierren el canal. Bueno, lo de cerrarme el canal. Los de Twitch literalmente les han dicho. En plan, eso es para que se habían preguntado ahora. O sea, que no me pudieron reportar por eso y que... O sea, me han dicho, oye, tienes un montón de reportes. Entonces, no has hecho nada malo, que lo sepas y que no te vamos a pagar el canal. Así que... Que así funciona Twitch. Bueno, no sé si YouTube también que... ¿Tienen contacto directo con ella o qué? O esto ha sido contestado por un mensaje, por un email. Que le han dicho, oye, tienes bastantes reportes, pero no has hecho nada malo. No te vamos a dañar, no te vamos a hacer daño. O es porque tienen ya selectividad, porque es un streamer grande. ¿Cómo será ese tema? Hay algo ahí que yo les estaba comentando a ellos, que Juan Guarnizo se hizo el boludo y dijo, no, no vayan a reportarla. Pero un minuto antes, él dijo, eso que ella dijo es incitación al odio, no se puede dejar pasar, no pudo creer que en internet se pueda decir eso y dejó todo abierto como para que la gente te vaya a comer cruda. Ya, ya. Si no es una solución de reporte pasivo contra ti y una forma de atentar contra tu trabajo, no te lo quieras. Ya, ya. Tartaja, los likes que dio Selin a los comentarios totalmente xenófobos contra mexicanos, ahí me pasan. Pasada. Uy. Ah, sí. A ver, ellos se ríen, se ríen y se ríen, pero también pensarán cosas, pues, ¿no? Si ella dice que se ha referido a los fandoms, ¿sí? Únicamente, exclusivamente a los fandoms, que han sido unos pesados, que sí, fandoms de mexicanos. Pero, si le ha dado likes a comentarios que han respaldado, pues, la xenófobo, ya saben que, pues, no, no sé, comentarios muy, muy fuertes hacia los españoles. ¿O hacia quiénes? A ver, escuchemos otra vez. Totalmente xenófobos contra mexicanos. Ahí, ¿qué pasa? Pasada. Ah, españoles no, contra mexicanos. No es uno de Juan, o sea, de Juan de, ¿cómo se llama? Ay, el bebé este. El Twittero, que estuvo en el torneo, en el torneo del Rube, Juan de Dios. Ah, de Juan de Dios. Era un tweet, boludo, que dijo, tiene a los bonitos saltando o algo así. Pero un tweet de Juan de Dios, ya sabemos lo que es. Además había puesto, el Twitter era como, se levanta, esta chica se levantó, se tomó un colacao, se jugó un arranque y después hizo saltar a todos los latinos. O sea, de nuevo, el contexto le jugaba muy en contra a Selin al momento de decir eso. Y claro, la gente recortó el clip, porque yo vi el clip entero, donde tú primero mencionas a las cuentas con fotos de perfil de Rivers, Mariana, Ari, etc. Y solo pusieron la parte donde, depende de cada quien, entonces en la generalización, diciendo, panemos a todos los micrófonos, bueno, no sé exactamente lo que dijiste, pero teniendo solamente ese contexto, obviamente la gente se te va a venir en contra. Y teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, los... Está bien cortado, ¿no? Está bien cortado. Pero de todas formas, escuchando ese clip, les dije que yo no consideraba que ese clip sería racista, pues no, porque creo que Juan Guarnizo lo llega a decir. Disculpen, tengo que pausarlo ya. Bueno, si es que está así, pues ya quedaría claro, ¿no? Si es que es como tal, no he visto el estrato completo. Claro, hemos visto el estrato en el que ella dice, no, yo me estaba refiriendo a los fandoms. No, este... No a todo un país. O sea, da igual, da igual. Da igual, da igual. Da la casualidad de que a mí me han insultado a la gente holandera de México, porque me enfrento con todos de México. Pero es que da igual. O sea, da igual los fandoms. El audio de Céline se escucha muy, muy fuerte a comparación al de ellos. Son todo una mierda. ¿Tú te has dado cuenta, Céline, que todas las peleas son lata versus España? Sí, es que también Ibai es un cabrón de... Ibai es un cabrón de... Bueno, Ibai es un cabrón de... Es un cabrón, esto lo ha hecho a propósito. De hecho, esto también lo dijo Vegetta. Ah, sí, no hemos reaccionado al estrato de Vegetta 777, ¿no? O sea, no es que lo dice él, si mal no recuerdo. Lo dice Alex B, o el otro patita. De que qué coincidencia que siempre estén poniendo, o este, en la gran mayoría de los combates, México, o mejor dicho, Latam versus España. Latam versus España, como para que se genere más rivalidad, ¿no? Más conflicto. Porque ya saben, esto ya tiene meses. Por lo de los comentarios de Juan Guarnizo con lo de Andorra. También impulsó esto, el capítulo de... El capítulo de What If de Marvel. También, es como que alimentó, alimentó más... Y seguramente muchas otras cosas más, y más hilos más. Más hilos, más hilos, más hilos. Está con los hilos así moviendo. Y cuando no lo es, es España con... Es hispanohablantes contra griegos porque perdieron a España. O sea, nunca vas a ver, por ejemplo, mi gente de Alana contra Adama, no. O yo contra Adi, no. Siempre va a ser alguien de un país diferente, ¿sabes? Yo creo que hubiese estado bueno que pongan una mexicana y una española. Y una argentina o tal, contra una española que era haciendo equipo con una latina. Y eso hubiese fomentado un poco menos la guerra, ¿no? Que ya venía... Pero es que esto tiene intencionalidad, pues, de generar polémica. O sea, no creo que a Ibai no se le haya pasado. O sea, de que, oye, ¿qué estoy haciendo? Estoy eligiendo estos combates y va a generar polémica. Va a generar mucha mala leche. Obviamente que le habrá pensado, pero le habrá chupado un huevo, pues, ¿no? Lo que precisamente se busca es la interacción de más gente. Alancito, ¿cómo que más heiteo? Pero sí, pero ¿a quién le gusta el heiteo? Bueno, lo candente, ¿no? Lo candente, lo llamativo, la guerra. La guerra que hay ahorita entre el Atán y España. Entonces, pues, es como que le ha dado una ayudadita, ¿no? Me cambiaron un montón. Pero hablando de eso, con tus nuevas rivales, hay mucha gente que las está subestimando. ¿Esto te motiva más para afrontar la pelea? ¿Cómo te ves de cara a ella? ¿Piensas que va a ser como la mayoría de gente lamentablemente está diciendo de que va a ser básicamente dejarlos en el piso? De hecho, en las apuestas, el que menos está diciendo va a ganar a Alana y a Mavlitz y pues Selling y Disaster no tendrían nada que hacer. Le están haciendo bastante body shame, body shaming a Disaster. Vamos a ver si es que podemos tocar ese tema ya, ¿por qué ya se ha quejado? Sí, se han estado metiendo bastante con su cuerpo, con su físico. Y bueno, ya dice que está contenta como está, ¿no? Pero que va a demostrar, va a demostrar lo que es y todo eso. Incluso Alana ha hablado al respecto. Pero bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. A ver, ¿qué más dice? Lo habrán dicho para joder o para cagarse en ella o para hacerla quedar mal, pero yo tampoco me he enterado de eso. En plan, yo qué sé, hace mucho deporte, se nota que come bien y tal. Y yo sé que me infecté contra ella, pero es que también tiene una cosa, ninguna chica quería infectarse contra ella. Todos han dicho que no. O sea, las únicas que hicimos fuimos nosotras, Disaster y yo. Capaz, capaz. Capaz le preguntaron a todas y es como que o sortearon o qué sé yo y ellos se la llevaron. Una semana y media. Una semana y media. O sea, yo lo sé desde el 28 de febrero, tengo la fecha. Entonces, me da rabia que también desde el día de una presentación nos digan a Disaster y a Mique, que nos van a partir la madre, que no sé qué, que pa' qué nos aceptamos y están súper fuertes y tal, y tal. Si somos las únicas que nos tienen los huevos es subirnos ahí, ¿sabes? Hemos sido las únicas que hemos querido subirnos ahí y enfrentarnos a pesar de que sabemos que Alana está súper fuerte. Porque para mí, para Disaster, no, ya más que ganamos perder. Es como que hablan mucho de Alana y ya se han hablado a Mavlitz, ¿no? O a Mavlitz, no sé cómo le pronuncian. Se supone que ella en teoría también está en buena forma o va a dar un buen papel, un papel decente. Bueno, sí, sí que mayor relevancia lo toma Alana, pero como que da gracia que para nada es mencionada, ¿no? Para nada. Que claro, ella roba el protagonismo. También nuestros hábitos, en vez de estar todos jugando al puto los de mierda, puede cambiar la vida, aprender a hacer deporte, aprender a comer, aprender a hacer muchas cosas. No significa, ya, la verdad está muy bien y tal. Pero para mí, para Disaster, significa muchas cosas aparte de ganar o perder. Entonces, que eso también tiene que ver la gente, que sí, o es que Alana está muy fuerte, que ya lo sabemos. Que yo he aceptado el combate, es que yo he aceptado que está muy fuerte. Si no, no lo hubiese aceptado. Es que Juan Guardiño cuando le dice, te van a partir la madre. Te van a sacar la entrechucha, así, ¿no? Cuando trata de hablarle en ese tonito. En ese tonito como tratando de estar basado. Quizá a algunos no les guste. Bueno, a mí me parecen, pues, un tanto cómico. Pues sí, quiere sonar como, pues, como gracioso, ¿no? Pero a la vez basado. Pero como que no le sale. Ya a estas alturas es como que, pues, ha generado un espectro. Un espectro que, en vez de engrandecerlo, lo hace ver ya como medio payasín. Hablo de Juan Guarnizo, pues, ¿no? Debe ser por tanta fundada que le han estado metiendo. En fin. Sí, ahí es donde, hay un comentario que saltaste donde yo no te bajo que dijiste de que, ah, es que la matita de ventaja. O sea, no, el hecho de que ella tiene una decisión de vida muy diferente a la tuya. No, no, yo digo que ella lo sabe desde el 29 de septiembre. En plan, la verdad, que diga para participar. Ah, sí, desde septiembre. Eso, eso. Y nosotros hacemos una semana, eso que eso no te da, aunque sea mentalidad, es que a ver, informarte de cosas. Yo me tengo que buscar todo en una semana. Y que ir a hacer uno de esos, una ventaja. Y pensá que ella también entrenó boxeo, porque vos y Isaac en la presentación le tiraron con lo que ella se había hecho. Y ella dijo, no, no, solo hice una vez en un video y esto. A ver, yo se lo veo un poco raro porque tiene, bueno, ahí me han pasado TikTok suyo boxeoando en un video. Pero que un, pero quieran o no, si es que es así, de que Alan, se haya enterado, en septiembre, estamos marzo, pues sí que, sí que es una ventaja, porque tú te, ya te están, te están poniendo sobre aviso. Entonces, tú puedes tomar cartas, digan lo que digan, pues o sea, por, por simple, por simple lógica, ¿no? Tú te enteras antes de que vas a pelear, sea con quien sea. Entonces, ya, te están poniendo, te están poniendo sobre aviso. Tú ya puedes ponerte a entrenar, este, a cuidarte mejor, a comer de forma más balanceada. Pero en cambio, en cambio, si te enteras a los pocos días, pues tienes menos días para entrenar. Creo, ¿no? Creo, creo que se entiende eso, pues no. Bueno, si es que ha sido así. O así. Y también me han pasado TikTok, o sea, un video suyo de tres meses boxeando. Y el primer video boxeando que tiene, está haciendo spalling. Y normalmente cuando tú ves tu primera clase, no te ponen a hacer spalling. Entonces, claro, es un poco raro. Pero yo no voy a decir, o sea, yo no lo sé. Sí, tampoco lo puede demostrar, pero claro, también ella puede perfectamente haber hecho o no haber hecho. Y ha dicho que no, pues que... Claro. Sí, 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 ha dicho que no, yo no, le creo. Pero, es que también, el hecho de que alguien lo sepa desde septiembre y quizás que sabía desde el final de febrero, 28 de febrero, ¿no?, más o menos. 28 de febrero, lo sabemos a la vez. Al final, eso, quieras que no, también es cierta ventaja, por ejemplo, de la tontería solo de, oye, ya tengo de entrenador, ya sé qué voy a hacer, ya sé qué tal, a pillarlo todo con la empresa y tal, no está muy guay. Pero bueno... Una cosa que me causa curiosidad y si no quieres responder... Ya, con eso he terminado, ¿ya? Yo prometo un poco, la velada, no lo hagas, es... ¿Cómo piensan igualar este combate? ¿Es llegar a un límite de peso entre ustedes dos? Ah, bueno, los sigamos hablando. Oye, esto es mucha primicia, ¿no? Bueno, da igual, me la pelé. Como tú quieras, no, vos, con la velada, tienes que seguirnos. Ajá, sí, la gente está allá, los que vas a la quear a los datos en Twitter, adelante. Como todos hablan ahí. No, 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 también, no, 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 si quieres decirlo, si no, no. Para la TAN, o bueno, para Perú, 1,70 que mira una chica, pues sería considerada alta. Digo, ¿no? Sí que es verdad que, pues, en otros países, 1,70 sería lo más normal del mundo, pero, pues, tomando en cuenta que en Perú, la estatura promedio de las chicas sería entre 1, 1,55, por ahí, por ahí, unos 60 ya, ahí, ajustando. Pero sí, también hay altas, no digo que no, pero, pues, creo que hablo por mayoría, en fin. Dicho que yo no puedo bajar más de 59 por mi altura, porque ya de por sí mi hueso pesa mucho porque soy alta, pero sí que puedo bajar a 60, ¿sabes? Está bien, es que claro, pero es que tú eres mucho más grande, o sea, tú eres mucho más grande, o sea, tú eres cara a cara que tienes conama, que es más grande que la lana, evidentemente, tú le sacabas, no sé si una cabeza, pero un buen taco. No dura tanto, pero era un poco de grano. Bueno, le sacaba bastante, ¿no? Pero a 60, no sé si llega Isaac Serena en estos meses. No, no, ni si es alguna ayuda. ¿Qué es el kilo de... Uy, no. ¿75 pesa de sal? 45, ah, 45. Joluda, casi. No, ¿cómo van a pesar 65? No seas, no seas pendejo, mano. No escucho bien, no escucho bien. ¿Pesar 45 kilos oyes a cuánto miro, 60 y algo? Sí. Sí, claro, claro. Tenemos que tomar en cuenta que lo tiene que subir de forma limpia. ¿Cuál va a ser? ¿Qué? Claro, es que de eso se trata, de eso se trata el sacrificio, que bajes o subas de forma limpia, porque se supone que luego te van a tratar, van a constatar, pero bueno. Creo que lo dejamos aquí, ¿sí? Lo más resaltante de esto era, pues, la respuesta que le dio a Juan Guarnizo. Aunque ya había dado una, pero Juan Guarnizo también había dado otra. Claro que nosotros lo vimos en desorden, ¿no? Pero bueno, los quiero un montón, ¿no, muchachones? A ver si es que seguimos con la tertulia o con la charla de Javi con Delos. Vamos a ver, ¿sí? Los quiero un montón, ¿no? Hasta la próxima, ¿sí? De repente Javi ya subió este... Ya ha subido extractos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.